Sí. Sí. Muy buenas tardes a todos. Con su venia, presidente. Únicamente para lanzar la propuesta de que en la próxima sesión se ha colocado un moño negro en memoria de Fátima, de Ingrid, de Valeria, y de todas aquellas que han sido víctimas de la delincuencia, del feminicidio, de la trata de blancas. Por todos aquellos que han sido víctimas de la delincuencia en el Estado. No podemos decir que es la manera de protesta, pero vamos a recordarlos el día de mañana, en la próxima sesión. Es mi propuesta. No sé si se tenga que someter a votación del pleno diputado presidente. Gracias.